Buenas tardes a ver Francisco por acá una vez más tratando de traer información esta noche con esta tarde trayendo un 6251 básicamente un 6251 esto es una progresión que se usa muchísimo los estándares de jazz es muy común tanto los 251 como los 5 1 como los 6 251 son combinaciones diferentes que se usan en un sinnúmero de estándares de jazz y la idea que yo traigo está en el tono de 2 sostenido o de re bemol mayor tiene los acordes de si bemol menor mi bemol o sea si bemol menor e óleo mi bemol e óleo la bemol mixolidio y el primer acorde pues obviamente es el re bemol o el 2 sostenido se puede llamar de las dos formas y bueno la idea comienza con el arpegio de si bemol menor el cual es así ahí es si bemol re bemol fa la bemol y vamos a un la que en este caso fuera la séptima mayor en los acordes menores se pueden usar séptimas mayores entonces hasta ese momento el de que es de ahí pasamos al mi bemol menor y estamos hablando de la bemol sol bemol si bemol solbemos otra vez y mi bemol y ahí vamos a el la bemol dominante y hacemos arpegio nuevamente cromáticamente al la bemol o sol sostenido do mi bemol mi bemol o re sostenido y otra vez vamos a la tónica de ese acorde que es el sol sostenido o la bemol entonces ese leque es ok sol sol sostenido la bemol do re sostenido mi bemol sol sostenido otra vez la bemol y regresa a un sol bemol esto es estas son las notas del arpegio dominante que en este caso es el leque ok y entonces resuelve la tercera de ese do sostenido o re bemol entonces el leque completo es espero que les sirva y muchas bendiciones y